Número tres, comunicación suscrita por la diputada María Yanix Abogado Méndez, titular de la cédula de identidad número 13.451.107, mediante la cual presenta de forma voluntaria, libre de coacción y apremio, la renuncia al cargo como diputada electa por el Estado Lara para el periodo parlamentario 2021-2025. Asimismo, renuncia a la inmunidad y privilegios que conllevan al ejercicio del mismo. Es todo el punto, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la renuncia de la diputada María Yanix Abogado Méndez, titular de la cédula de identidad número 13.451.107, al cargo de diputada por el Estado Lara, sírvanse en manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, por favor, secretaria, deje constancia de esta aprobación. Siguiente.